Cada paso que daré guarda cosas del ayer, soy solo una voz. Los momentos que viví sin presente nunca olvidó, solo una voz, solo una voz. Bienvenidos, ¿cómo les va? Aquí estamos una vez más dispuestos a compartir arpegios, finales que son comienzos. Esta propuesta es de la Universidad Nacional de Villa María que quiere compartir con todos ustedes la música que se produce en la licenciatura en composición musical con orientación en música popular. En realidad estamos hablando de los trabajos finales de grado. Hoy estamos con Luciano Cubielo. ¿Cómo te va, Luchito? Muy bien. Qué alegría tenerte acá. Gracias. Luciano Oriundo de Villa María. Y bueno, tengo que decir que a Luciano lo conozco desde que era así de chiquitito. Así. ¿Te acordás, Lucho? Sí. ¿Tus primeros pasos por la música, tocando la batería? Exactamente. Sí, fue a los cinco años, más o menos. ¿Estás nervioso? Estoy un poco nervioso. No, dale. No, bueno, estaba tratando de acordarme algunas cosas. Bueno, pero por ahí empezó todo culpa de mi hermano, porque él como que empezó a tocar unos temas en la guitarra. Y bueno. Y vos empezaste a acompañarlo. Claro, yo como que reaccionaba a esa situación y bueno, empecé a percutir cosas, no sé qué. A romper cosas cotidianas y no sé qué. Tu mamá canta también. Sí. O sea, que enseguida también te estimuló y te acompañó. Sí, eso viene, bueno, mi madre con mi tía, con su hermana. Cantaban folclores y temas tradicionales juntas. Mi tía tocaba la guitarra y cantaban juntas, con raderos de voz y eso. Estaba buenísimo. Y lo primero fue la percusión. Tratar de acompañar con ritmos, con movimiento. Encontrabas, por ejemplo, una tapa y empezabas a hacerla sonar. Sí, sí, por supuesto. Lo que sea. Todo tipo de... La batería fue con las joyas de la casa. Claro. Hasta que tuve la suerte de un amigo de mi hermano, que era baterista. Mi hermano tiene cinco años más que yo. Entonces, en aquella época, bueno, y me regaló un par de baquetas que estaban usadas. Entonces, ya como que el peso de una baqueta ya podía romper, digamos... Claro. Algunas tapas, algunas cosas. Entonces, bueno. Y ahí dijeron, no, le compramos la batería. Claro. Y en realidad empezó con una batería de juguete, muy graciosa, chiquitita, así. Un pequeño bombo con un pedal. Que me acuerdo mucho que el pedal, el sistema para que volviera era una goma espuma. Ajá. Entonces, bueno. Lento para volver. Sí, así. Y por ahí si se mojaba, era desastre. Y dos tamborcitos y un platillo. Y claro, la agarré con unas baquetas... ¿Toma con mate? Sí, por favor. Bueno, la agarré con unas baquetas de verdad, digamos, no me duró mucho. Claro. Hasta que, bueno, se dio de consejo a una batería y, bueno, yo como que la suerte que tuve es que cuando empecé a tocar, si bien saliendo de esas cuestiones cotidianas, cuando ya tomé un poco de conciencia que realmente me gustaba y que quería aprender más, como que empecé estudiando, digamos. Claro. Empezaste tomando clases. Claro, ya tenía seis años. Ahí nos conocimos, digamos. Yo recuerdo... Vaya, me conociste. Ahí te conocí. Imagínate que... Sí, sí, ahí te conocí. Con seis años, seis, siete años. Y tomaste clases, seguiste perfeccionando los instrumentos. Claro, y eso hasta el día de hoy no se detuvo nunca, digamos. Claro. O sea que... Sí, bueno, con esa misma... Como que cada vez que estoy inmerso en la música, digamos, como que me retrotrae a esa situación, digamos. Primera del juego, de romper la cosa. Ah. Usar así, bueno, la música cotidiana, digamos. Entonces, bueno, hasta el día de hoy no se ha detenido eso. Eso quizá es lo que te llevó a experimentar, porque una de las características tuyas, Lucho, es que sos un multi-instrumentista. Y si bien eso está bastante presente entre los alumnos de aquí de la carrera, en voz se da de una manera muy fuerte. Porque, digamos, enseguida te entusiasma con un nuevo sonido de instrumentos, con una... Digamos, empezaste con la percusión, pero después también tocas la guitarra, tocas instrumentos de viento, tocas el contrabajo, tocas el piano. Sí, bueno, en realidad eso está... como que siempre se va... es como algo que se va... yo siento que es algo que se va desarrollando, sí. Perdón, pero lo que quiero decir es que lo tocas y te introduces en serio en el estudio del instrumento. Claro, sí. No es simplemente que experimentas un poco. Claro. Empezas quizás jugando, como lo decís. Sí, sí, es que es como una conjunción, una medida que... a medida que va como haciéndose consciente de ciertas situaciones. Es ese mismo juego, pero ya hay todo un proceso previo que hace que ese juego por ahí esté mejor dirigido o evita pérdidas de tiempo. Entonces, tal vez en poco tiempo ya me puedo sentir cómodo con un instrumento, por más ajeno que sea. ¿Trompeta también has tocado? Sí, trompeta sí. Estás tocando. Bueno, resultó que hay un par de instrumentos que me vinieron de golpe, así. Tuve la suerte de comprar un buen trabajo y al toque llegó la trompeta y después pude comprarme un piano, entonces... Bueno, por supuesto que... ¿Cómo repartís el tiempo de estudio en todos esos instrumentos? Claro, sí, eso que pasa. Bueno, y en ese sentido, en esa repartija de tiempo, la trompeta ha quedado bastante relegada. Porque, bueno, como también justamente al estudio de composición, me doy cuenta que es algo que por ahora es lo que está muy presente, digamos, en este momento. La composición. La composición. Y eso se da en el piano, sobre todo. ¿Te resulta más fácil? Sí, y como que el piano es el instrumento más completo en el sistema que nosotros utilizamos como musical. Te iba a preguntar eso, Lucho, porque, digamos, vos empezaste como siendo un instrumentista. Y, sin embargo, terminaste tus estudios secundarios aquí, tocabas en la escuela, en los actos de la escuela, en el conjunto instrumental. Y después dijiste, quiero seguir con la música. Sí. ¿Y tuviste siempre claro que era la composición? No. Yo por ahí componía y hacía algunas cuestiones, pero sí, sin pensar en un desarrollo, una idea, sino como que mismo con la batería, por ejemplo, que el instrumento que más desarrollado técnicamente es. Sí. Pero es por una situación de tiempo, digamos. O sea, si empecé a los seis años y voy a cumplir 30, ya me podría jubilar un poquito y ya me jubilo del... Claro, no, digamos que fue el instrumento que te acompañó hasta que empezaste la vida universitaria. Exacto, claro. Bueno, y lo que te decía era que con ese desarrollo técnico ya componía ciertos ritmos. Claro. O me imaginaba ciertas cosas. O sea, qué sé yo, me levantaba y había soñado con tal situación y la hacía realidad inmediatamente, digamos, porque ya sabía cuál era la... Claro. O escuchar una música y ya ser consciente de qué tipo de rudimento está usando el baterista o cosas así, digamos. Claro. Como muy específicas. Y después, bueno, ya cuando me adentro, o sea, cuando empecé en la facu, bueno, uno se va... Ampliando. Claro, como va incorporando nuevas herramientas y bueno, y eso va haciendo el panorama justamente un poco más amplio. Bueno, yo te voy a invitar a que en el próximo bloque te cuentes un poco más sobre cómo fuiste ampliando tus horizontes en la vida universitaria, musicales, técnicos, artísticos. En el próximo bloque estamos conversando hoy con Luciano Cubielo. A cada paso que daré guarda cosas del ayer, soy solo una voz.